Hoy ya salí de una aplicación que nos permite conectar nuestra billetera Metamask y almacenar ordinals de Bitcoin. Esto facilita las cosas para que todo el mundo se pueda integrar a esta nueva tendencia. Hoy te voy a explicar el paso a paso y todos los detalles que debes saber. Pero antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, y si el video te aporta valor, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo. ¡Comencemos! La plataforma que vamos a probar hoy día se llama Generate, les voy a dejar el link en la descripción. Esta plataforma nos va a permitir crear una billetera de Bitcoin con nuestra billetera Metamask. Y para poder hacerlo es sumamente simple. Vamos a poner conectarnos, acá nos va a solicitar distintos permisos, nos vamos a conectar. Y para que la página funcione nos indica que tenemos que estar en la red de Ethereum, así que si están en otra les va a pedir que se cambien. Vamos a pinchar. Ahora se va a actualizar tu Metamask y te va a solicitar una firma. Esta es la firma que cuando la probamos nos va a generar nuestra cuenta de Bitcoin. Esta es una cuenta de Bitcoin compatible con Tathfruit, lo que significa que podemos recibir ordinals, o como algunos lo llaman, los NFT de Bitcoin. Deben saber que la dirección que se crea acá siempre va a ser la misma para la dirección de Metamask que estamos conectando. Entonces, resalto, siempre que se conecten con la misma billetera van a obtener la misma dirección de Bitcoin. Por lo tanto, es muy importante guardar bien las palabras clave de nuestra billetera Metamask, porque con eso vamos a recuperar todo lo que tengamos en Ethereum, como todo lo que tengamos en Bitcoin. Ahora les quiero mostrar cómo funciona esto en los mercados. Por ejemplo, esta misma página tiene su mercado, ofrece distintos NFT u ordinals, y por ejemplo nos topamos con esta obra, la cual vale 0.02 Bitcoin. Y acá nos da dos opciones interesantes. Podemos pagar a través de la red de Bitcoin o podemos pagar a través de la red de Ethereum. Y aún así recibir el ordinals en nuestra billetera, la que acabamos de crear. Entonces voy a seleccionar ambos para que veamos cómo funciona. Por ejemplo, si selecciono con Ethereum, se va a abrir mi billetera Metamask y literalmente me va a decir que tengo que pagar a través de la red de Ethereum. La tarifa son 66 dólares y la comisión que me va a cobrar Ethereum por hacer todo este movimiento va a ser 1,28 dólares. Pero yo no tengo saldo suficiente. Pero como ven, puedo pagar con Ethereum. Y deben entender que estamos comprando un ordinals y esto está en la red de Bitcoin. Por lo tanto, esta implementación facilita muchas cosas. Ahora vamos a irnos a través de Bitcoin. Vamos a seleccionar. Y ahora la plataforma se actualiza y te va a indicar que acá arriba ha puesto la dirección de tu billetera que acabas de crear. Porque acá va a llegar tu ordinals. Luego abajo podemos ver el precio del NFT más la tarifa que va a cobrar la red de Bitcoin. Por lo tanto, este es el total que vamos a pagar en Bitcoin. Y para poder pagar a través de Bitcoin es súper fácil. Podemos escanear el código o también podemos transferir a esta dirección. El punto es que deben transferir la cantidad exacta que le están indicando. Y cuando ustedes paguen por cualquiera de las dos formas, este ordinals se va a alojar en su billetera. Esta implementación de Metamask ha sido también recibida por el mercado, que no han pasado ni siquiera tres horas. Y el mercado Ortswap ya ha implementado esta solución que les acabo de mostrar. Y nos va a permitir conectar nuestra Metamask para poder crear nuestra clave. Lo mismo que nos dieron anteriormente. Al hacer esto, nos debería arrojar la misma dirección que hemos creado anteriormente. Y lo vamos a corroborar. Y esto quería corroborar y es lo que pensaba. Al meterme en plataformas distintas, me ha creado billeteras diferentes. A pesar de que he ingresado con la misma billetera. Por ejemplo, en la primera plataforma me ha creado una billetera en la cual voy a encontrar P8. Y en Ortswap, que es donde se acaba de implementar la mejora, me ha creado una PW. Entonces, las direcciones son completamente distintas. Y a esto me refiero con que el sistema es bastante nuevo. Pero todavía yo no empezaría a transferir mis activos. Debido a que, como les muestro, el sistema es muy nuevo y se pueden producir diferencias o errores. Igual los invito a que ustedes hagan el experimento y vean si les arroja billeteras distintas. Si es así, hay que esperar a que la tecnología siga madurando. Recuerden que esta innovación recién fue lanzada hoy día. Pueden haber cosas por corregir todavía. También les quiero indicar que llegué a esta información gracias a Leonidas. Les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren seguir. Él mostró esta solución. Y me gustaría leerle algunas cositas importantes que él puso para que tengamos una mayor idea. Ahora ya es posible almacenar los órdenes en Metamask. Los 30 millones de usuarios que están utilizando Metamask ahora pueden crear una billetera Ordinales en 3 simples click. Esto significa que ahora pueden almacenar sus Ordinales en un libro mayor. Esto puede ser Trezor, Ledger o las billeteras frías. Y esto es sumamente importante porque da una capa mayor de seguridad. Y los desarrolladores ahora pueden compartir Ordinales en Discordia. Solo para titulares. Esto significa que ahora se pueden crear grupos exclusivos para aquellos que tienen ciertos Ordinales. Lo mismo que se hace en Ethereum. Y lo mejor que esto es una solución 100% de código abierto. O sea, la comunidad puede apoyar a mejorar esta solución. Luego, por acá abajo nos deja la página para que podamos ir directo. Pero también nos adjunta un tweet que es ThePank3700 en el cual nos explica a mayor profundidad cómo funciona esto. Y también nos va mostrando el código. Como este es abierto, nos va explicando todo el proceso. Así que les voy a dejar estos links en la descripción por si los quieren leer a mayor profundidad. Voy a tratar de mantenerlos al día con todo lo que está saliendo. Pero como les digo, la tecnología es muy nueva. Por lo tanto, están naciendo muchas oportunidades. Pero al mismo tiempo, el sistema es bastante riesgoso porque es muy nuevo. Así que los invito a educarse antes de hacer cualquier cosa. Recuerden que una vez que hacemos una transacción en la blockchain y nos equivoquemos, eso no se puede revertir. Así que hay que tener harta precaución. Bueno amigos, espero que el video les haya aportado valor. Si es así, recuerden dejar un like o un comentario para saberlo. Y si quieren seguir aprendiendo sobre Ordinales o Bitcoin, les dejo una carpeta por acá. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, que estén muy bien.